Mucha atención, bienvenidos a la información. Felice Nacional Bolivariana en el Apure, la orden es guerra de todo el pueblo, en defensa de la soberanía y la tierra contra los grupos irregulares y terroristas que vienen de Colombia. Comenzamos con la información del momento. Se reportan nuevos enfrentamientos entre el afán de Venezuela y disidentes de las FARC en la zona limítrofe colombo-venezolana. La primera emboscada se trató de un ataque perpetrado por un francoteador en contra de una embarcación militar, donde resultó herido el operador de armas colectivas de la brigada marina, sargento Luis Felipe Mago Herrera. Ecuador y Estados Unidos se comprometen a restablecer la democracia en Venezuela. Deberemos enfrentar con la ayuda de países amigos como Colombia, Perú, los Estados Unidos y también con la Unión Europea. Y vamos a tener que enfrentar esta cuádruple crisis con mucha interés, con mucha decisión. Nicolás Maduro en Venezuela. A quien calificó directamente de dictador y acusó de estar causando un increíble sufrimiento al pueblo venezolano. Biden expresó claramente las medidas que tomaría en cuanto a Venezuela. Mensaje claro de Guillermo Lazo al dictador Nicolás. Me gustaría un gobierno de Colombia elegido por los colombianos, pero que sea un gobierno que promueva la democracia y la libertad. Si usted me lo dice, pues es obvio que yo favorezco una alternativa opuesta, totalmente opuesta al socialismo del siglo XXI. James Story dice que un diálogo con Nicolás es difícil desde que no haya voluntad para hacerlo y cesen los ataques a la prensa, como es el caso del Nacional en Venezuela. No me hace mucho sentido los ataques que han hecho contra ustedes. El único sentido que tiene, Jorge, es que lo que quieren es que la O, la información, la prensa libre, no existe en Venezuela. Embajador interino en Estados Unidos, Carlos Beccio, arremetió en contra de Jorge Arriaza. Leopoldo López le pide a la Unión Europea y España un apoyo más decidido en contra de la dictadura en Venezuela. Creo que una posición simplemente de mirar lo que ocurre y decir eso es lo que ocurre en Venezuela sin buscar incidir en que se dé un cambio en nuestro país, no es la posición correcta. Venezuela es un país saqueado por el régimen, así lo cataloga el presidente interino Juan Guaidó. Vale la pena acotar, además que la corrupción hoy en Venezuela retroalimenta el sistema totalitario y dictatorial de Maduro. Lo recoge incluso el informe de Naciones Unidas para verificación de delitos de derechos humanos en su punto 120 y 21. Analista internacional habla sobre los presuntos vínculos de Nicolás con grupos criminales de Oriente Medio. Leopoldo López dice que Gustavo Petro representa el camino de Colombia a ser como Venezuela. Tomás Uribe fue contra Sergio Fajardo y en el boomerang Gustavo Bolívar le responde con todo al hijo del expresidente. Me siento muy orgulloso del Centro Democrático, creo que es un partido de un valor para la democracia colombiana gigantesco. Es el único partido en Colombia que siempre ha defendido el capitalismo sin pena. Acá hay muchos que les da pena hablar de capitalismo, que les gusta es estar ahí en unas aguas tibias capitalismo-socialismo. Aquellos que en Colombia representan al castrochavismo tienen muchas diferencias con Castro y con Chávez. Se las voy a decir, por ejemplo Castro y Chávez antes de llegar pasaban como amigos de la empresa privada. Las escorpiaron después de haber llegado pero siempre engañaron. Por fortuna los nuestros son más sinceros, los nuestros ya muestran un odio por la empresa privada. Extraterrestres dominan a Estados Unidos según documentos de Snowden. Los invitamos para que se vaya al final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Noticias de Venezuela, Noticias de Estados Unidos, Colombia y Latinoamérica. Recuerde darle like, compartirlo con sus contactos. Muchas gracias por el apoyo. Recuerde suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Damos paso a toda la información de último minuto. Normalmente los dos gobiernos, Colombia y Venezuela, tenemos formas de comunicarnos. Ellos se niegan porque están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque o yo. Castro le dijo a Chávez, miren, usted llegue por la vía electoral. Que hoy está agotada la vía de la sala. Y cuando llegue usted se queda. ¿Cómo se queda? Usted solamente deja hacer elecciones cuando pueda controlar el resultado. Señoras y señores, bienvenidos a la información de las últimas horas en el mundo. Apure es nuevamente noticia. Allí se está reportando un nuevo enfrentamiento armado entre disidentes de la FARC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias este 23 de abril. El director de Fundarredes, hablamos de Javier Tarazona, dijo en la noche de este viernes que hubo un nuevo bombardeo en el estado de Apure fronterizo con Colombia, donde los habitantes de la región y diferentes organizaciones no gubernamentales denunciaron enfrentamientos armados desde finales del mes de marzo. Tarazona detalló que las incidencias ocurrieron específicamente en las siguientes zonas. Vereda Santa Rita, Tresquina y Sarare, que son cercanas al municipio de La Victoria. Y pues obviamente allí sigue el temor de la población y apuntó, de acuerdo con lo señalado por el nacional, que son grupos disidentes de las FARC que habrían informado el mismo viernes el cese del enfrentamiento y solicitado con los negociadores. Sin embargo, a su vez aseguran que no entregarían el territorio y denunciaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como los que están causando en este momento los estragos en la frontera y saltándose en los derechos humanos. Continuamos con más noticias internacionales. En noticias de Estados Unidos hoy, muchísima atención. Tal parece que el gobierno de Joe está apretando el acelerador en el hemisferio para hacer alianzas con Ecuador y su nuevo presidente Guillermo Lazo para la restauración de la democracia en Venezuela. Lo que quiere decir, señoras y señores, que el país ecuatoriano estaría alineado con las políticas democráticas que pregona el gobierno de Joe y su antecesor Donald para regresar la democracia en el país caribeño. Esta es una muy buena noticia para los venezolanos que están anhelando que regrese la libertad y el estado de derecho en Venezuela. Y es que en las últimas horas, muchísima atención, amigos de Noticias de Última Hora. El mismo secretario de Estado norteamericano, les hablo de Anthony Blinken, tuvo un diálogo vía telefónica el día viernes con el presidente electo del país ecuatoriano. Y ambos hablaron sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de las dos naciones y el compromiso de trabajar de la mano con Colombia y sus aliados para devolver la democracia al país de Venezuela. Blinken destaca que Ecuador haya sido dirigente con la situación que presentan los venezolanos que salen de su país en busca de oportunidades y han sido acogidos en tierras ecuatorianas. Blinken le tiende la mano a Lazo para apoyarlo desde el gobierno de los Estados Unidos y ayudarlo a superar las necesidades humanitarias, así como la cooperación en temas regionales, militares y así mismo incluyeron temas como el narcotráfico, inversión, gobernabilidad, seguridad para el hemisferio y énfasis en los temas de los derechos humanos. Así como Estados Unidos también se comprometió con Lazo en apoyarlo bilateralmente para abordar la economía ecuatoriana tras la crisis de la salud que azota al país latinoamericano. Recorremos que Guillermo Lazo ya se reunió con el presidente Duque, que es otro país aliado de los Estados Unidos y que también tiene en su mira trabajar este año 2020 para que el restablecimiento de la democracia en el país venezolano sea toda una realidad. A esto le añadimos que Chile y Uruguay son otro muro de contención para el socialismo que pregona Nicolás en la región. Han sido muchos los mensajes de los presidentes de las naciones de derecha que hasta el momento no han surtido efecto en el régimen de Nicolás, por lo que Estados Unidos está planificando nuevas estrategias diplomáticas y de presión internacional para que se llegue a una concertación entre la fuerza viva del oficialismo, la oposición y se lleguen a unas elecciones libres y justas. Y por eso en las últimas horas, señoras y señores, desde los Estados Unidos en la Casa Blanca ya le han dicho al canciller Arriaza cuáles son los puntos que debe cumplir el gobierno del dictador Nicolás para que Venezuela pueda retornar a la normalidad tras su solicitud a través de Twitter en el perfil de Julie Shun, encargada para el hemisferio. La funcionaria le respondió al canciller Arriaza, el canciller del chasmismo, quien volvió a exhortar a la nación norteamericana por medio de su cuenta en Twitter para que levante las sanciones. Si Estados Unidos está comprometido con aliviar las dificultades, entonces debería liberar los recursos de Venezuela que han sido secuestrados en bancos internacionales y levantar las sanciones que generan sufrimiento a los venezolanos en medio de esta terrible situación, escribió Arriaza. Pero por lo tanto, Estados Unidos le respondió de la siguiente forma, pidiéndole cinco condiciones que serían las viables para levantar las sanciones. Le pide Estados Unidos a Nicolás, que debe de celebrar elecciones libres y justas, asimismo respetar los derechos humanos y la libertad de prensa, liberar a todos los 323 políticos presos en Venezuela, dejar de perseguir a la oposición, dejar de acostar a las ONG y a la prensa. Y es así como el embajador de Venezuela, señoras y señores, en Estados Unidos, Carlos Bexio, este jueves 22 de abril, se fue lance en ristre en contra del canciller del régimen, Jorge Arriaza, a quien acusó de apropiarse de los recursos de la nación junto al resto de la administración de Nicolás. No olvides, Jorge Arriaza, que tu dictadura de Maduro ha robado los recursos del pueblo venezolano, convirtiendo a Venezuela de un país rico y de bienestar en una nación pobre con una crisis humanitaria compleja sin precedentes. Todo esto antes del establecimiento de las sanciones, enfatizó Bexio, precisamente las medidas financieras impuestas por Norteamérica a Venezuela y que han sido replicadas por otras naciones aliadas en el mundo, han sido utilizadas por la administración de Nicolás como excusa para justificar la crisis económica que sufre el país, ni de hablar de vínculos con el narcoterrorismo internacional, como el ELN, el Afarq y el Kisbola, y así como regímenes como Irán, Rusia, Turquía, Cuba y China. Dejen de saquear a Venezuela, dijo Bexio, y abran las puertas a una transición democrática con elecciones libres y justas y respeto a los derechos humanos, exigió el diplomático. De la misma manera, el presidente electo de Ecuador se fue el ancien ristre en contra de Nicolás, diciendo lo siguiente. Nicolás madura en pobreza a sus ciudadanos y exporta pobreza a países en crisis, expresó este miércoles 21 de abril Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, quien confesó que no le agrada tener que debatirse en reconocer por una parte a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y por otra parte, tratar con el chavismo asuntos importantes vinculados con la relación entre estos dos países. Yo creo que es un tema que no es fácil. Yo no puedo decir que estoy contento con la dualidad de reconocer a Guaidó como presidente, pero también a Maduro, pues es quien ostenta el poder, dijo durante una entrevista ofrecida al canal colombiano TN24. Pienso que hay una agenda pendiente que debe resolverla la comunidad internacional. Por lo que está haciendo el señor Maduro es exportar la pobreza venezolana al mundo. Y esto, desde todo punto de vista, es inaceptable, dijo el presidente electo. Desde el punto de vista es inaceptable, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues no podemos tener un grupo de personas que empobrecen a los venezolanos, agregó el mandatario. Lazo precisó al mismo medio, el pasado 13 de abril, que su gobierno buscará junto a la comunidad internacional mecanismo de presión contra el régimen de Nicolás a quien acusan de relacionarse con mafias y actividades irregulares. Por otro lado, James Story también fue contra Nicolás en las últimas horas. El embajador de Estados Unidos en Venezuela descartó la idea de una posibilidad del diálogo en Venezuela, ya que el régimen, a su juicio, no quiere una verdadera negociación. Si el régimen de Nicolás Maduro quiere una salida, convivencia y diálogo, debe parar los ataques. ¿Cómo se puede dialogar si sigue atacando? Cuestionó en entrevista brindada a El Nacional. En este sentido, afirmó el ataque precisamente a este medio de comunicación, que esto sería una demostración de la negativa del madurismo a dialogar verdaderamente. Dicen que quiere ir a una negociación, que es lo que señalan siempre que quieren hacer, pero lo hacen más difícil cuando siguen atacando al Nacional o a todas las ONG que acusan de terrorismo y a muchos grupos en Venezuela. Si ellos van a seguir con este plan de socavar las instituciones independientes en el país, es bien difícil pensar que quieren negociar de una forma verdadera, sentenció el diplomático estadounidense. Noticias del Mundo Hoy De otra parte, muchísima atención. El presidente interino, Juan Guaidó, definió a Venezuela como un país saqueado por la dictadura y la corrupción. Las declaraciones las ofreció durante su participación en el Conversatorio Delincuencia y Corrupción en Venezuela, organizado por el Instituto Hudson. La corrupción retroalimenta el sistema totalitario y dictatorial de Maduro, y hoy Venezuela es un país saqueado por la dictadura. Hoy Venezuela, a pesar de ser el cuarto país que más invirtió en su industria petrolera, pasó a producir casi el 20% de la capacidad instalada desde el inicio de la inversión. Es prueba y evidencia clara de que destruyeron a la principal industria del país, aseguró Guaidó. Destacó que la descomposición del oficialismo en el país también influye en el informe de la ONU en los ítems 1-20 y 1-21, en el que reseñan los altos cargos del régimen de Maduro que prefieren sostener al dictador por beneficios económicos que derivan de la corrupción, lavado de dinero y en su momento la recepción de contratos con sobreprecios del Estado. El presidente encargado indicó que la corrupción en el territorio nacional encabezada por el régimen de Nicolás se calcula en alrededor de 400 millones de dólares y denunció y cita como el ejemplo el caso de Odebrecht, donde el propio presidente de la constructora brasileña en Venezuela confesó que se gastaron casi 100 millones de dólares en sobornos. Casos como Odebrecht, que no tiene ningún tipo de castigo, ocasiona un escándalo en Latinoamérica y en Venezuela, pasó sin ningún tipo de castigo. Fueron más de 30 mil millones contratados directamente sin licitación, sin ningún tipo de control a Odebrecht. Se calcula que el daño patrimonial estuvo alrededor de 22 mil millones de dólares, se explicó. De otra parte, en las toldas de la oposición llegamos a Leopoldo López, que en las últimas horas le ha pedido a España y al bloque europeo un mayor y apoyo decidido contra la dictadura de Nicolás Maduro. El peor de los escenarios para los venezolanos y también para la región es simplemente que se asuma a Venezuela como una realidad que no puede cambiar. Así como lo oyen amigos de Noticias de Última Hora, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López considera que frente a la dictadura criminal de Nicolás Maduro no caben ya los grises en la equidistancia, por lo que se cree que es momento de que los países que reivindican como democráticos, empezando por España y la Unión Europea, den un apoyo más decidido a la causa, con nuevas medidas y presión y discursos claros. La realidad de Venezuela es la que es, y no la que nos gustaría que fuera, declaró esta semana la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para López, el peor de los escenarios para los venezolanos y también para la región es simplemente que se asuma que Venezuela como una realidad que no se puede cambiar. Habida cuenta de que, a su juicio, la situación solo se ha deteriorado en los últimos años y es momento de ser proactivos en una posición simplemente de mirar lo que ocurre sin buscar incidir en que se dé un cambio. No es la posición correcta, la destaca en una entrevista con Europa Press. López atribuye a los países democráticos una obligación de tomar partido, puesto que quedarse al margen también sería tomar parte a favor de la dictadura. En este sentido, espera que España y la Unión Europea tengan un apoyo más decidido, poniendo todo el peso político, diplomático y económico sobre Maduro, que por ahora siempre han rechazado cualquier concesión. Entre las medidas de presión que plantea López está sanciones, especialmente las individuales, una vía en la que espera que Estados Unidos y la Unión Europea actúen de forma común y con castigos simultáneos. Las sanciones acordadas recientemente por los 27 van en la dirección correcta, pero no serían suficientes, según el líder opositor. Asimismo, está diciendo que países como España, que tienen grandes capitales, que son consecuencia de actos de corrupción, es un llamamiento para que se persigan este tipo de fondos en Europa. Habría miles de millones de dólares, señala, y evitar la existencia de lavados de dinero fuera de Venezuela. Por otra parte, plantea a los aliados una interlocución con los países que siguen apoyando a Maduro, entre los que cita a China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba, dado que considera que cada uno en su ámbito ha sido un pilar importante para el sostenimiento de la dictadura. Leopoldo López dice y acepta que la situación puede ser compleja a la hora de encontrar ciertos equilibrios políticos, pero insta a no perder de vista que el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y que sigue reivindicándose tras los controvertidos comicios de diciembre del 2020 que la Unión Europea no ha reconocido. López carece de información precisa sobre los posibles movimientos de la Fiscalía Chavista para solicitar su extradición a España, pero tiene la conciencia tranquila y advierte a España de que cualquier cosa que salga de un tribunal de Venezuela en estos momentos no debe ser tomado en consideración por parte de ningún país en el que él prevalezca el Estado de Derecho. La sola aceptación de un proceso como esto sería la validación de un sistema de justicia irritable, ilegal y cómplice de la dictadura criminal, en la medida en que según López, todo el sistema judicial del país petrolero está profundamente corrupto y dependiente de los designios de la dictadura. Por otra parte, muchísima atención, Gustavo Petro representa el camino de Colombia a ser como Venezuela, aseguró Leopoldo López. Escuchen bien esta información amigos de Noticias de Última Hora. El líder venezolano afirmó que además de Nicolás detener nexos con Rusia y la guerrilla colombiana para intimidar a ambos países, uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, quien además es de los máximos críticos del régimen de Nicolás Maduro, conversó con la revista Colombiana Semana y habló sobre diferentes reflexiones de cara a las coaliciones y alianzas que se gestan en Colombia para elegir al sucesor de Iván Duque en la presidencia. El político venezolano calificó de nuevo el sistema político de su país como una dictadura y aseguró que le sorprende el nivel de apoyo internacional que tiene Nicolás por parte de un bloque de países totalitarios, pero también habló mientras tanto asegurando que seguirá defendiendo la democracia de las naciones que buscan lo mismo, Venezuela libre. En su entrevista, el exalcalde de la ciudad de Chacao aseguró que los pilares que mantienen a Nicolás en el poder son el uso de las armas, el nivel del control social y el apoyo de los países totalitarios que mencionó anteriormente. En otros aparte de su entrevista, López aseguró que las disidencias de la FARC en la frontera colombo-venezolana se deben a un resultado de los presuntos nexos del gobierno de ese país con la guerrilla colombiana. Hoy no solamente hay presencia de la guerrilla colombiana en la frontera, sino en 15 estados del territorio venezolano con actividades económicas militares y paramilitares, dijo a Semana. En este punto, aseguró que Nicolás busca defender los intereses de Iván Márquez, Jesús Santriz para el comercio y el tráfico de drogas provenientes de Colombia, mientras añadió que el cartel de Sinaloa también tiene incidencia en el régimen venezolano. Sobre el testafero colombiano Alex Saf, Leopoldo López dijo que Saf es para todo efecto el ministro de la Administración Logística y blanqueo de capitales de Nicolás Maduro. Además, lo culpó de ser la persona que administra la economía negra de Venezuela. Sobre la política colombiana, Leopoldo López extortó a los ciudadanos para que cuiden su democracia para evitar enfrentar a lo mismo que los venezolanos actualmente. Además, recordó que desde hace años él y sus colegas denunciaron una dictadura que genera hambre, miseria y tragedia. En ese punto, el líder venezolano refirió a Gustavo Petro, senador y líder de la Colombia humana, a quien ha relacionado en repetidas ocasiones con Nicolás sobre el político colombiano. López asegura que quienes han apoyado a Maduro evidentemente representan un camino similar, haciendo referencia al régimen en su país y por eso de nuevo le pidió a los connacionales que analicen la situación con mucho detenimiento porque comienza de esa manera una posible dictadura. Señoras y señores, cambiamos de noticias. Nos vamos a ir a un análisis de la analista internacional venezolana y profesora de la Universidad de Carolina del Sur, Jaiken. Hablamos de Adriana Boesner Herrera, quien en las últimas horas ha dicho y ha advertido sobre los refuerzos que existirían en las alianzas entre el régimen de Nicolás Maduro con grupos terroristas del Oriente Medio, entre ellos el Hezbollah y el Hamas. Según explicó en un ensayo publicado por la de revista Democratización, Nicolás profundizó sus relaciones con grupos considerados por Estados Unidos y la Unión Europea como terroristas para hacer frente a las sanciones impuestas contra el régimen oficialista. Las especulaciones con respecto a las conexiones entre miembros del gobierno de Nicolás y grupos como el Hezbollah de Libia se han incrementado con los años. Los instrumentos usados en esta relación incluye desde la diplomacia hasta la economía ilegal, apuntó. Asimismo explicó en las polémicas alianzas de Maduro que no solamente corresponden al aislamiento internacional impuesto en contra, sino a la postura de diferentes países que lo desconocen como presidente de Venezuela. El grupo libanés ha respaldado a Maduro no solamente antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, sino que también durante el 2019, cuando Juan Guaidó también tiene la Asamblea Nacional que fue juramentado como presidente interino de Venezuela. Nos vamos a ir para Colombia y el tema político está candente porque Tomás Uribe habló sobre Sergio Baffajardo e incluso indilgándole que tiene compañeros que al parecer tendría claras inclinaciones socialistas. El hijo del expresidente Uribe aseguró nuevamente que no será candidato presidencial, pero de hecho aseguró que su hermano Jerónimo sería la mejor opción. Tomás Uribe, hijo del expresidente colombiano Álvaro Uribe, en las últimas veces ha estado en el sonajero de futuros candidatos del Centro Democrático, aunque el empresario lo haya negado en múltiples ocasiones. Deja claro que su único interés por ahora es dedicarse a las empresas junto con su hermano Jerónimo y el tema sigue persiguiendo a los Uribe Moreno. Recientemente Tomás estuvo en una entrevista con la revista Bocas donde reafirmó que no está interesado en la presidencia, de hecho declaró que su hermano menor sería una mejor opción. Recordó los regaños de su padre, las investigaciones a las empresas y que ser el hijo de Álvaro Uribe Vélez no siempre es bueno para los negocios. Además señaló que no le gusta ser el círculo social de Fajardo. Sobre las ideas de su candidatura presidencial, el hijo del expresidente señaló que no está interesado porque es un apasionado por su trabajo, el emprendimiento y trató de ser poco dogmático, pero casi religioso. Cree en el foco y pero en ese foco en el que estamos construyendo, junto a su hermano. Y es que no tengo ningún tipo de aspiración política, recalca el hijo del ex senador. Tomás Uribe aseguró que cuando no tiene cosas buenas que decir es mejor quedarse callado. Sin embargo, sobre el precandidato presidencial Sergio Fajardo, sí dijo que le asusta. No me gustan compañías que hoy en día es aliado del expresidente Santos y de su entorno y que tiene prácticas políticas que hicieron mucho daño. Como la mermelada, no me gusta. Tiene compañeros con unas claras inclinaciones socialistas. Sobre estas declaraciones Fajardo habló recientemente en Caracol Radio y aseguró que no le preocupa el hijo del expresidente. No me preocupo por eso. Yo conozco a Tomás Uribe y ellos ya decidirán quién los va a representar. Yo me preocupo por la convergencia y agregó que en términos políticos nunca ha tenido nada que ver con Juan Manuel Santos, pero sí creo en los acuerdos de paz, dijo Sergio Fajardo. Le preguntaron que si detendría a su padre a Tomás Uribe para llegar a la presidencia de la república en caso de poder devolver el tiempo, pero se mantuvo firme en la convicción de que el mandato de Uribe Vélez fue necesario para Colombia. Mi papá le sirvió bastante al país, ayudó a poner las cosas en orden y a que los colombianos recuperáramos la esperanza, señaló. Las declaraciones de Tomás Uribe, el hijo mayor de la expareja presidencial, los Uribe Moreno, desataron una ola de críticas, rechazos y duros cuestionamientos, no solamente contra él, sino que también hacia el ex senador Álvaro Uribe. El senador Gustavo Bolívar no se quedó atrás y se refirió duramente. El hijo del exmandatario sostuvo una entrevista con la revista Bocas del diario El Tiempo. En dicho espacio, no solamente se refirió a su posible candidatura, sino que reveló duros momentos desde su infancia, junto con su hermano menor Jerónimo y los castigos de su padre, hoy líder natural del Centro Democrático. Dijo que les imponía el primer recuerdo de Tomás cuando el expresidente estadounidense, George Bush, vino a Colombia cuando Uribe gobernaba el país. Yo estaba con las manos entre los bolsillos, hábito que todavía conservo. Mi papá rompió el protocolo, casi me mandó un manazo y me dijo, saque las manos del bolsillo. Rememoro el joven, acto seguido contó que un día Uribe Vélez le hizo tragar su propio vómito a Jerónimo, el último retoño de esa famosa familia antioqueña. Este recuerdo ocasionó que el nombre del joven se viralizara rápidamente en Twitter. De hecho, a la hora de la redacción del artículo, Tomás Uribe ocupa los primeros lugares en las tendencias de dicha red social. Cientos de usuarios quedaron asombrados con el recuerdo que el joven reveló y muchos de ellos aprovecharon para criticar al también ex senador Álvaro Uribe y sus métodos de enseñanza. Quizás una de las reacciones destacadas era el senador de la lista de la decencia, Gustavo Bolívar, quien envió un categórico trino contra el ex senador. Al Jerónimo le hizo tomar su propio vómito. A Colombia le ha hecho comer su propio excremento, aseveró también el escritor y autor del libro Sin Senos No Hay Paraíso. El controversial trino de Bolívar también se viralizó rápidamente en la red social y varios de sus seguidores aseguraron que cuando el uribismo, como se denomina los simpatizantes del exmandatario, vean el trino, les dará un infarto. En otras partes de la entrevista de El Hijo de Uribe, Tomás aprovechó para destacar las labores de su padre cuando estaba en el poder. Se refirió también a la política de seguridad democrática y dijo que su padre le transmitió la seguridad a los colombianos. Últimas noticias del momento. Nos vamos a ir para los Estados Unidos. Señoras y señores, ustedes saben que Snowden es un especialista en tomar información de las redes sociales y darlas a conocer, ya sea conspirativa o no. Pero estamos hablando de que documentos que hubiera sustraído Snowden afirmaría que los extraterrestres sí dominan verdaderamente a los Estados Unidos, según un artículo de Bles. Luego de que el entonces presidente estadounidense Donald Trump firmara el 27 de diciembre una ley que obliga al Pentágono y a las agencias de espionaje a revelar los secretos del fenómeno OVNI, en los próximos seis meses aumenta la presión por conocer la verdad. Es claro que la apertura hacia el tema de las visitas de seres inteligentes extraterrestres crece cada vez más y pasa de una época en la que se negaba por completo que existieran hasta ser obligatorio su conocimiento por parte de los ciudadanos. Tal como lo publica en el momento en el medio británico The Sun, si bien todavía faltan dos meses para que desclasifican los documentos, desde hace décadas se acumula información sobre este delicado tema y entre los más sorprendentes se encuentra la versión de los iraníes de acuerdo con la cual Estados Unidos estaría gobernado por un dirigente extraterrestre. Al parecer existen pruebas irrefutables de una agenda de inteligencia alienígena extraterrestre que dirige la política nacional e internacional de los Estados Unidos y que los ha estado haciendo desde al menos en 1945, cita Forbes en enero del 2014. La fuente de la agencia de noticias Fars de Irán sería un archivo de casi dos millones de documentos custodiados por la Agencia de Seguridad Nacional de Servicios de Inteligencia, dirigida por el Departamento de Defensa. Asimismo, el polémico especialista en informática y exagente de la CIA, Edward Snowden, quien filtró los reveladores archivos secretos, sostienen que los extraterrestres han estado visitando nuestro planeta durante miles de años y que son varios los tipos de estos alienígenas, entre los que se incluyen a los blancos altos, que se conocen como los Doug Whites en inglés, que están trabajando con la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Nevada. Los miembros de esta especie se reunieron en 1954 con el presidente estadounidense Dwight Sauner cuando se estableció el régimen secreto que actualmente gobierna su país. No obstante, desde 1930, dice este artículo, estuvieron ayudando a los alemanes, en especial alumnados, que se evidencia en que construir tan solamente 57 submarinos durante los cuatro años de la Segunda Guerra Mundial fabricaron 1.163 modernos submarinos tecnológicamente avanzados en los astilleros. Pero lejos de parecer una historia de ficción, el increíble relato se hace más advirtiente cuando el informe de los servicios secretos iraníes muestran las riesgosas intenciones que animan a los alienígenas. Se trata, ni más ni menos, del dominio absoluto sobre los seres humanos, lo que ocurría como parte de un programa de fase final para incrementar las posibilidades de éxito. Los blancos altos estarían ayudando a establecer una red de vigilancia electrónica global encargada de ocultar una peligrosa existencia. Los documentos también señalarían al expresidente Barack Obama como representante de este régimen secreto. Según el sitio web whatsdoinsmin.com, sin embargo, como era de esperarse, existe la facción extraterrestre con intereses opuestos de los cuales se sabe aún menos y tampoco hay razones para creer que son menos amenazadores por otro lado. Hacen tan solamente un mes que el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, le dijo a un periodista que le preocupan los OVNI, objetos voladores no identificados, que sobrevuelan las bases militares estadounidenses y reclamó a los funcionarios de seguridad que emitan informes al respecto. Hay cosas volando sobre instalaciones militares y nadie sabe qué es y no es nuestro, dijo Rubio. Si algo está volando sobre las instalaciones más sensibles y no es nuestro y nadie sabe de quién es, debe averiguarse quién es y decírnoslo. Rubio es miembro del Comité de Inteligencia del Senado y su presidente. Antes de que los demócratas asumieran la Casa Blanca este año, sus preocupaciones no hacen más que añadir credibilidad a un fenómeno que ya no puede ignorarse más por parte del gobierno de los Estados Unidos. Llegamos a la parte final amigo, recuerde darle like al video, suscribirse al canal, dejarnos su comentario y activar la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.